¡Niayay! La magia es un ara blanca Que nace atrás en la espalda Se requiebra como una llama De viento libre en el agua Hoy te voy a mostrar cómo limpiar, cargar y consagrar tus cartas del tarot Ya estuvimos viendo cómo elegir tu baraja Bueno, pues el siguiente paso, una vez que las has elegido Es hacer esa herramienta que es el tarot Es hacerlo tuyo Para que haya una conexión entre tú y tu baraja de tarot A la hora de consultar Tanto para hacer consultas personales para ti Como si quieres consultar para los demás Yo te voy a mostrar los métodos que yo uso Para limpiar y cargar y consagrar mis cartas Y los que a mí me funcionan Uso distintos métodos porque no siempre me va el mismo método Yo voy cambiando Entonces yo te los voy a mostrar Y tú eliges el que más vaya contigo No es nada complicado, ya lo vas a ver Y mucho menos si ya estás acostumbrado a brujear Que es la temática de este canal Y te has familiarizado pues con limpiar, cargar y consagrar Vamos a empezar por el método más fácil y el más recurrente Así que aprovecha para darle un like al vídeo A suscribirte si todavía no lo has hecho Y activa la campanita para que cuando suba otro vídeo te avise en tu dispositivo Este es el método más utilizado y el más básico y el más recurrente como te he dicho Y consiste en pasar cada carta de tu baraja Pues por el humo de un incienso limpiador O un incienso que eleve la intuición Yo en este caso lo voy a hacer con salvia Pero siéntete libre de elegir el incienso con el que quieres limpiar tus cartas Yo paso una por una 7 veces por el humo del incienso ¿Cuántas veces las tiene que pasar? Pues bueno, es tu herramienta Son tus cartas y tú sabrás con qué número conectas más Pues ese número, esa cantidad de veces Es la que tienes que pasar Tus cartas por el incienso Y una vez que he terminado con todas las cartas Pues ya abro la baraja completa La mantengo ahí Limpiándola por un lado Las abro así en abanico Por el otro Hasta que yo sienta que están completamente impregnadas Por el humo del incienso o la hierba que esté quemando Y una vez que ya las tienes limpias Como te he dicho, una por una Luego la baraja entera Pero entretente Luego las tienes que poner a cargar La manera de ponerlas a cargar La abres en abanico Y le pones encima un cuarzo blanco Bueno, yo digo un cuarzo blanco porque es la piedra que a mi me gusta ponerle Encima cuando las voy a poner a cargar Pero tú si tienes otra piedra con la que conectes más Pues deberías ponerle esa piedra En todo momento tienes que tener muy claro que son tus cartas Que es tu herramienta En la que tú tienes que conectar con tu baraja Y tienes que ponerle pues tu propia intención Por eso te he dicho, le pasas tantas veces como tú sientas que le tienes que pasar el incienso El incienso o la hierba que vayas a quemar La que tú sientas que le tienes que poner Y dejas la baraja así para que se cargue con la energía de la luna ¿Con qué fase de la luna tienes que cargar tus cartas? Bueno pues también tú decides con qué fase de la luna conectas más Lo normal, lo habitual es que usemos la fase de la luna llena La luna llena es una energía purificadora Y es una buena y una bonita energía para nuestras cartas Pero también puedes cargar tus cartas con la energía de la luna nueva Una luna nueva es un poder de transformación Un poder de cambio Que también lo puedes usar para cargar tus cartas Y si eliges hacerlo cuando la luna está en su cuarto creciente Pues tiene una poderosa energía de manifestación Como si decides hacerlo en cuarto menguante Porque tiene una energía liberadora Pero puede darse el caso que tú no conectes con la energía de la luna Hay personas que la energía de la luna no les aporta nada en especial Y puede ser que tú conectes más con el sol Pues también puedes abrir tus cartas de la misma manera Y ponerlas a cargar durante una hora, dos, tres horas El tiempo que tú veas conveniente Recibiendo la energía y la fuerza del sol El sol tiene una energía de fuego Que también es muy poderosa para el tarot De que otra manera podemos limpiar Y a la vez que estamos limpiando Estamos cargando nuestra baraja de tarot Te lo digo Otra manera de limpiar y cargar tus cartas del tarot Es haciendo una bandeja de piedras y cristales que tú tengas Pueden ser muchos, pueden ser pocos Pueden ser los que tú tengas Y los que a ti más te gusten A mí me gusta hacerlo sobre una drusa de amatista Pero si no tienes por qué tener drusa de amatista Si no tienes drusa de amatista Como te digo Las que tú tengas Y colocar encima de la drusa La baraja Aunque tenga bastantes piedras Y llene la mesa de piedras Si le pongo cuatro puntas de cuarzo Pues al norte, al sur, al este y al oeste Norte, sur, este y oeste Y luego la rodeo de piedras Dejo ahí la baraja La suelo dejar pues de un día para otro Para que se vaya limpiando Y se vaya cargando con la energía de las piedras Aquí no tengo ni luna ni nada Porque yo uso mis barajas todos los días Y yo las tengo que limpiar y cargar todos los días Y me gusta muchísimo hacerlo sobre una bandeja de cristales También le suelo poner una pirámide En este caso es una pirámide de obsidiana Puede ser una pirámide de cuarzo, de amatista Que tú tengas O el cristal que a ti te guste Y también me gusta ponerle la pirámide encima Con una de sus caras orientada al norte La otra al sur La otra al este y la otra al oeste Porque la pirámide tiene la propiedad mágica De que absorbe la energía negativa Por la base Y la transmuta y la transforma en positiva Cuando sale por el vértice Y ya así Ya tengo mis cartas preparadas Pues para mañana Seguir trabajando con ellas Como yo uso muchísimo las cartas Entre una tirada de tarot y otra Pues me gusta ponerle una pirámide de varillas Ya sabéis que yo soy una enamorada De la energía de la pirámide Igualmente Con una de sus caras orientada al norte La otra al sur La otra al este Y la otra al oeste Es como si esa baraja Que he utilizado para leerle el tarot A una persona Pues para la siguiente persona Esa baraja se sigue limpiando Es decir Yo estoy constantemente Limpiando de una manera u otra Mis cartas Y ahora te voy a decir Cómo consagrar nuestras cartas Es uno de los momentos más bonitos Cuando adquirimos por primera vez nuestras cartas Y las estamos mirando Y las estamos observando Y ya las vamos a consagrar Para que adquieran ese poder Y nosotros también conectemos con ellas Es como si en este ritual de consagración Pues se hiciera esa fusión Entre tú y tus cartas Lo tienes que hacer sobre un altar Y sobre un altar Como cuando haces tus rituales Y tus hechizos Un altar donde tengas tu vela de altar Tengas el elemento agua El elemento tierra El elemento aire Y el elemento fuego Y puedes poner tantas barajas de tarot Como quieras O como tengas en ese momento O quieras consagrar en ese momento Porque se puede dar el caso De que tengas una baraja de tarot Para tus propias consultas Para consultar por ti Otra para hacer consultas A otras personas E incluso una baraja de tarot Que tú utilices Pues para hacer tus hechizos Porque hay muchos hechizos Que se hacen con barajas de tarot No sé Si quieres que te diga Cómo se hacen hechizos Con la baraja de tarot Déjamelo en los comentarios Y lo tengo en cuenta Para un próximo vídeo También puedes consagrar A la vez No solamente el tarot También puedes Hacerlo con tus oráculos El primer paso Que hago Es limpiarme las manos Con agua de la buena aventura Que aquí en la tarjeta De información Puedes ver Como se hace También puedes limpiar De las manos Con agua florida Y si no Pues las manos limpias Con jabón Como tú prefieras Yo tengo mi altar Con mi vela de altar El elemento agua La tierra El aire Y el fuego No tengo puesto nada más Y mis cartas En el centro De este altar Y como ves Mira No solamente Tiene que ser Cada vez que adquieras Una baraja de tarot Y aquí tengo Mis cartas viejecitas Que no sé El palizón Que le doy a las cartas Porque mira Cómo se me ponen De tanto uso Y estas barajas De tarot Yo no me deshago De ellas Porque luego Son las que utilizo Para hacer rituales Entonces vamos A empezar A consagrar Primero El altar Empezamos Por el elemento tierra Esto es sal negra Pero puede ser sal Marina Normal A mi me gusta También utilizar Sal del himalaya Pero bueno Esa ya es A tu elección Entonces En el elemento tierra Haces el símbolo Que a ti Te represente Como digo Muchas veces En muchísimos vídeos Si es una cruz Si es un círculo El infinito La espiral Pues yo le hago El pentáculo Mientras digo Consagro Y bendigo Esta sal Para que le de Fuerza Y poder A este ritual Tomo Un pellizco De sal Y paso Al elemento agua Y echo Uno Dos Y tres Pellizcos De sal Y digo Lo mismo Consagro El elemento Agua Para que le de Fuerza Y poder A este ritual Luego paso Al elemento Aire Y consagro Y consagro El elemento aire El humo Consagro El elemento aire Para que le de Fuerza Y poder A este ritual Y por último El elemento fuego Consagro El elemento fuego Para que le de Fuerza Y poder A este ritual Y ya por último Consagro El altar Con el mismo Símbolo Consagro Este altar Para que le de Fuerza Y poder A este ritual Yo te lo estoy Explicando Pero tienes Que tener Puesta Tu conciencia En lo que Estás Haciendo Tienes Que elevar Tu energía Tienes Que poner Tu intención Y tienes Que poner Ese entusiasmo En que Estás Dándole Poder A tus Barajas De tarot O a tu Baraja De tarot Si es solo Una Luego Eliges Una baraja Que lo vas A hacer Lo debes A hacer Con todas Las que Vayas A consagrar Y Haces Lo mismo Abres La baraja En abanico Y con las palabras Que tú quieras Con las palabras Que a ti Te nazca Pues igualmente Yo hago El mismo Símbolo Con el elemento Tierra Consagro Esta Baraja De tarot Para que Le dé Esa energía Y esa fuerza De la tierra Con el elemento Aire Consagro Esta baraja De tarot Para que Mi intuición Se eleve Cuando la consulto Con el elemento Agua Consagro Esta baraja De tarot Para que Mis lecturas Fluyan Y con el elemento Fuego Consagro Esta baraja De tarot Para que Tenga Siempre Energía Y fuerza No tienes Por qué decir Las mismas Palabras Que yo Yo nunca Digo Siempre Las mismas Yo voy Diciendo Las que Me van Haciendo En cada Momento Pues tú También Lo tienes Que hacer Igual Las palabras Que te Vayan Fluyendo En cada Momento Y una Vez Que ya Las tengo Lo he Hecho Con cada Una De Cuarzo Encima Te digo Igual Que te He dicho Antes La piedra Tiene Que ser La que Tú quieras Tampoco Tienen Que ser Todas Iguales Tú Puedes Ponerle A una Baraja Una Piedra Y a Otra Baraja Otra Baraja Baraja Tarón Y de la Misma Manera Que hemos Hecho En la Bandeja De Cristales Pues Le pongo Cuatro Puntas Una Al Norte Otra Al Este Al Sur Y Otra Al Oeste Y Ya El Siguiente Paso Es Darle Intención Y Darle Tu Poder Y Tu Conexión A Tus Barajas De Tarón Pues Estos Son Algunos De Los Métodos Que Yo Utilizo Para Limpiar Cargar Y Consagrar Mis Cartas Pero Hay Muchos Más Métodos Y Tu Tienes Que Ir Probando Con Que Método Conectas Más O Cómo Conectas Más Con Tus Cartas Dependiendo Si Lo Haces De Una Manera O De Otra Porque Recuerda Que Esto No Es Una Ciencia Tienes Que Encontrar Esa Manera De Canalizar Tu Energía Con Tu Baraja De Tarot Y Si No Has Visto El Vídeo Anterior Sobre El Tema Del Tarot Lo Tienes Aquí Cómo Elegir Tu Baraja De Tarot Y Yo Espero Que Te